La tradición musical norteña, hermanos Quintana, papá! Por San Cayetano y San José de las Flores Ejido Graciano Sánchez y por sus alrededores El roble y el alabito, la esperanza en Santa Rosa Subida Alta y San Juanito, se me olvidaba una cosa Esa granja los veñitos, que siempre fuiste famosa Esa luz del campesino, Zaylan, la parra y la viana Esa parada a los hijos, al rico rocío y la San Juan Son lugares muy bonitos, como lo es el plan de Ayala Música Ese giro de lucidas también, cerrando canales Balconcitos, la presita y ese poblado del Carmen Donde hay muchachas bonitas y hombres que son formales Música Música Viendo libre y sana, tres piesos, ranchos, ganaderos Música Música Estás en el Betateño Desafiación del refugio plantilla el Francisco y Madero El Progreso y el Cerrito también tienen su criterio El trigo Santa Gerturis que también es ganadero Los San Pedros y la hierba arran, yo me voy a vilar Están arriba en la sierra, la mayoría están en plan Y en esa franja se encierra lo que acabo de cantar